¡Hey! ¿Qué tal? Ven, síntate. Como sabrás, el día de hoy tocaba supervivencia parásita en el canal, pero si no has visto el canal de VEGON, la serie ha terminado al menos de momento y quería aclarar un poco pues de qué irá el contenido de este canal a partir de ahora. No, no voy a parar de subir contenido, de hecho vamos a subir contenido en menor medida, probablemente unos dos vídeos a la semana, pero de mucha mayor calidad, por lo que seguro que te encantará. Podremos ver como retos tipo Minecraft pero tal, o vídeos más elaborados como tipo documentales y así, pero todo relacionado con Minecraft y en un futuro puede que Roblox también. También quería daros la gracia porque el canal ha tenido muchísimo apoyo para el poco tiempo que llevamos. Llevamos un mes y medio y hemos llegado a los primeros 50 subs, que son casi los más importantes porque es el inicio en el que no tengo nada y de repente tenemos gente y maravillosa gente, por lo que muchísimas gracias. Y si te gusta la idea que vamos a tener de este tipo de vídeos un poco más elaborado, yo te recomendaría que te suscribas, ya que es la mejor forma de apoyar el canal y hacer que esto siga adelante. Yo tengo mucho empeño en esto, sé que vamos a conseguirlo y nada, nos vemos gente.